¿Qué es la verdad? Desde que inicié el canal en 2017, una pregunta que siempre me han hecho en relación a Fulmeral Alchemist es la siguiente. ¿Qué es la verdad? ¿Qué representa la verdad? ¿Y qué significa la verdad? Siendo honestos, yo no tengo la respuesta definitiva, véase que no soy la autora para saber exactamente en lo que pensaba Hiromi Arakawa al diseñar y construir a este curioso personaje, pero sí tengo claras un par de cosas, los temas sobre los que trata esta obra y los mensajes que la autora quiere transmitirnos con ella. Para entender qué es la verdad y qué representa y demás preguntas que necesitan respuestas, no hay otra forma de hacerlo si no es tratando de comprender de qué nos habla la obra, pues el mismo personaje de verdad viene a ser la obra en sí misma. Prácticamente sin él, sin el rol que ejerce dicho personaje, la obra sería algo completamente distinto. Pero vayamos por partes. Una de las principales razones por las cuales el anime y el manga resultan tan expresivos a pesar de no tener un dibujo tan realista, como podríamos decir de la industria del cómic fuera de Japón, donde lo normal es que los personajes se vean mucho más afines a la realidad, es por la peculiaridad de la forma en que los ojos son dibujados y tratados en este medio y el uso que se les ha ido dando desde sus inicios, mayormente desde la influencia artística de Osamu Tezuka y otros artistas al explotar dicho medio. Obviamente hay muchas formas de utilizar los ojos como un recurso expresivo, y en concreto Fulmeral Alchemist lo hace bastante bien y de forma bastante sutil. En el transcurso de la obra, muchos de los personajes que se nos introducen muestran una característica similar en sus primeras apariciones. Su rostro no se nos es mostrado al completo, concretamente los ojos. Esto puede que no sea en su primera escena, pero sí ocurre cuando aún no conocemos las intenciones de un personaje. Ya sea porque hay una sombra cubriendo su rostro, porque llevan gafas, o simplemente porque su rostro no se nos es mostrado al completo. Por el contrario, cuando conocemos su verdadera naturaleza, se nos permite ver el rostro por completo, se deja de jugar con la mirada del personaje, como una metáfora de que los ojos, nuestra forma de ver el mundo, ofrecen distintas lecturas. Y no siempre nos muestran la, entre comillas, realidad. Que de hecho es cierto, nuestra visión es aquello en lo que más nos apoyamos para percibir el mundo, y todos somos conscientes de que muchas veces no es el método más fiable de conocimiento. Tal y como diría el filósofo René Descartes, al final los sentidos no son nada más que una forma de interpretar el mundo, más no una forma de conocimiento fiable. Hay un proverbio bambara, una etnia africana, que dice que el mundo del hombre es su ojo, es decir que construimos nuestra realidad a través de aquello que podemos observar. Esto, a mi modo de verlo, tiene bastante que ver con el diseño del personaje de verdad, o Dios, o el todo, y lo que éste se representa, del mismo modo que los ojos que vemos en la puerta de la verdad, en ese sentido que estén ahí, pues son la conexión entre el mundo, entre el todo, que se da a través de algo que observa la realidad tal y como es. La verdad, el personaje siempre se nos muestra como un ser sin ojos, rostro o cualquier otra característica, aparte de una boca y una silueta, la cual se adapta a la persona o mejor dicho al ser que tiene delante, quizás tomando la forma del ser que tiene delante para mostrar que ella es todo y uno al mismo tiempo, que la verdad también eres tú, pero que al mismo tiempo lo es todo y por eso conoce la respuesta, o tan solo adopta esa forma como una manera de mostrar la limitada comprensión de los demás seres al no poder comprender algo que está mucho más allá de ellos mismos. Tal y como se presenta al personaje, ya que también observamos que la verdad siempre se muestra como alguien superior a la persona que tiene delante, castigando a aquellos que juegan a ser dioses, quitándoles aquello que más quieren. Por ejemplo, el coronel Mustang quería observar un país no corrupto y perdió la vista, Izumi quería recuperar su hijo y perdió la capacidad de crear vida, Alphonse quería volver a sentir a su madre y perdió su cuerpo, mi padre quería ser libre, obtenerlo todo y quedó encerrado. Por otro lado, esta actitud también la vemos en su forma de hablar, la cual varía en función de quién tiene delante, aunque den exactamente el mismo mensaje. Esto se puede observar cuando da el mismo mensaje tanto a Edward como a padre. Con Edward podemos ver que el mensaje apunta más a ser una especie de enseñanza, mientras que un padre, aunque el mensaje es prácticamente el mismo, lo impone como un castigo. Todo esto nos hace plantearnos dos visiones sobre lo que este personaje representa en relación al universo de su obra. Bien desde el lado panteísta, tal y como el principio básico de la misma alquimia plantea, para crear algo debes entregar algo del mismo valor. Podemos entender que absolutamente todo es uno al mismo tiempo. Lo que vendría siendo que la verdad, como ella se presenta, es el todo y a la vez tú mismo, lo que hace que el personaje venga siendo algo así como una especie de administrador del juego o una representación del mundo, como ella o él mismo se presenta. Para quienes no sepan qué es el panteísmo, en un resumen muy breve, es la creencia de que lo que conocemos como Dios, sobre todo en las culturas occidentales y algunas orientales, lo es absolutamente todo en el universo. Es decir, que todo forma parte de una misma cosa. Que la idea de Dios como un único ser no vendría a ser la realidad. Más bien la misma realidad, todo lo que conforma la realidad, es aquello a lo que llamamos Dios. Otra visión que comparten muchos análisis de la obra, a raíz del panteísmo, es la idea que desarrolla Plotino, que a su vez también sostenía una visión panteísta sobre el mundo, pero con diferencias notorias y que compartía una visión platónica de éste. Esto es lo que se conoce como el sistema del Uno. Para Plotino, aquello a lo que llamamos Dios es algo completamente trascendente, que escapa al entendimiento humano y por tanto a todo lo terrenal. No pertenece para nada a nuestro mundo, por lo que no tiene ningún sentido tratar de comprenderlo. Para éste, Dios es el Uno, ya que a raíz de él surge todo lo demás. Esto según él ocurre por la irradiación y la emanación, un proceso en el que la realidad se crea a raíz de la misma existencia del Uno. Pero a diferencia de lo que algunas religiones plantean, donde la realidad es creada a voluntad propia de un Dios, en este caso sería completamente distinto, pues el Uno, o Dios en este caso, no ejerce su voluntad para crear ni para intervenir en nuestra realidad. Las cosas ocurren simplemente por su mera presencia, haciendo que en esencia todo sea parte del Uno, pues todo ha sido creado a raíz de éste. El problema de esto es que Plotino desarrolla todo un sistema que a mi modo de entender y de relacionarlo con la obra no hace ningún sentido. Por otra parte, el Uno no toma acciones sobre la creación, al contrario que el personaje de verdad en Fulmeral Alchemist. Es por eso que, para mí, esta visión de Plotino que mucha gente comparte para analizar la obra no tiene ningún sentido. Esta visión, la panteísta, la primera que mencioné, es algo que la autora seguramente llegó a desarrollar gracias a su pasado como granjera, lo cual es seguro que le hizo tomar bastante conciencia sobre la naturaleza y ver como todo está conectado. Otra posible visión que podremos mencionar es la idea platónica del mundo sensible y el inteligible, lo que explicaría el final de Fulmeral Alchemist donde Edward, quien se establece que desde un principio creía que todo en el mundo se podía solucionar con alquimia, decide viajar por el mundo para adquirir más conocimiento y una visión más amplia de la realidad al entender que él sigue sin conocer la respuesta de todo y que la alquimia no es la única forma de obtener conocimiento. Y por eso la verdad da como respuesta correcta que Edward prefiera perder su habilidad de alquimista, pues por un lado estaba demostrando que comprende que no es la única forma de obtener conocimiento, y que por el otro lado también estaba dejando claro que se percató de cuál era su lugar en un universo y de lo que importaba de verdad como ser humano, y que no tenía sentido para alguien como él pretender ser un dios que todo lo puede, aceptando así su propia naturaleza. Al contrario que el homúnculo, que vendría a representar lo más básico del ser humano al no poder comprender que la alquimia no es más que una de muchísimas formas de ver y entender la realidad, al despreciar cualquier otra forma de vida o de conocimiento, cualquiera de estas dos visiones hacen que el diseño de la verdad, en específico la ausencia de los ojos, cobre total sentido al ser una representación de estas ideas, pues al ser todo, ella no necesita ojos para observar una realidad, pues ella misma es la realidad o una representación de ésta. Esto también nos explicaría por qué la transmutación humana es un tabú, pues no se está transformando nada, sino creando algo de cero, lo cual no debería ser posible, pues si todo forma parte de un todo, técnicamente no se puede crear algo de ninguna parte. Es más, la misma piedra filosofal representa esta idea cuando se descubre que la energía que ésta utiliza no es algo mágico que sale de ninguna parte, sino que utiliza armas o manos, por lo cual la regla del intercambio equivalente sigue vigente. Por otro lado, estaría el tema de hacer alquimia sin la necesidad de un círculo, de transmutación, habilidad que sólo poseen aquellas personas que han conocido la verdad. En la obra se nos menciona que en el viaje para visitar a la verdad obtienen conocimientos, aunque nunca se menciona exactamente el qué, pero podríamos interpretar que este conocimiento que surge de la verdad sería un conocimiento que es lo que permite hacer alquimia sin necesidad de un círculo, a pesar de que el usuario no tenga ni la más mínima idea de por qué es capaz de hacer eso. Algo así como los conocimientos innatos que muchos filósofos, entre ellos el mismo Platón, han planteado. Conocimientos innatos que nuestra alma o nuestro ser poseía cuando formaba parte del mundo de las ideas o el mundo inteligible. ¿Qué ha? regimentalista ¡Suscríbete al canal!